Hola amigos, bienvenidos a mi canal, ¿qué tal están? Yo soy Rotan y este es el show de Nao y Robo, calificar la casa, estamos a punto de morir. Creo que se fue. Y hoy me meto con mi hermanito, ¿dónde está? Mi hermano, aquí está. Bueno, como ya saben, nosotros nos dedicamos a probar casas y calificarlas. Que a ninguna casa le hemos dado un 10. Bueno, vamos a ponerla. Vamos a ponerla. ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah! ¿De dónde salió ese castillo? Bueno, estoy bien solo porque la mía ya no me gusta. ¡Opendedor! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme! ¡Que me abras! ¡Abre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que borrarla! ¡Mira que borrarla! ¡Se puede arreglar! ¡Espera! ¡Espera! ¡Así! ¡Mira así! ¡Y déjate! ¡Aquí no pasó nada! ¡El monstruo ya lo rompió! ¡Ah! Bueno, ignoren nuestra pelea. ¡No! 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 ¡Hermanito! Siempre estarás recordando. Desapareciste. Aquí no hay nada que ver Ya tengo la casa Ah, claro Resumido Uy, si puedo sentarme Uy, si quiero, si quiero Estoy feliz Uy Uy, si quiero 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 Quito mi piso Aquí estoy de salud Intentemos Paz y tranquilidad Tengo que salvar a mi hermano Comen a mi monstruo No como a su mano Yo no tengo nada que ver en esto A esta casa le doy un 1 Porque mató a mi hermano Vamos a ver esto Vamos a ver esto Yo no sé El idioma de aquí No, no Porque tienes que ser mejor que yo Yo quiero manejar Es porque tú Bueno, no importa Bueno Ahora sí Voy a ganarle Con esta belleza Bueno, ya tenemos que terminar el video Porque tengo que irme Así que Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Gracias.